saludos mi gente espero que sea un día lleno de bendiciones por favor no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas compras en la tienda web aquí encontrarás una gran variedad de oferta que puedes comprar para ti para regalarse algún amigo si eres líder de un plan es perfecta para premiar a tus mejores jugadores y si eres creador de contenido es una buena herramienta para los sorteos y bueno no te cuesta nada tampoco te cuesta exactamente lo mismo comprando la tienda que comprando gemas para luego comprar con ellas exactamente lo mismo y bueno que es el intel el intel es una acumulación de información que se aplica solamente a equipamientos t4 de momento primero que nada organiza todo tu robot titanes y armas mientras te informa sobre el progreso que vas haciendo consiguiendo información dependiendo de los enemigos a los que vas enfrentando el equipamiento que tú utilizas no acumula este tipo de información solamente el equipamiento al que te enfrentas como viste al principio estaba en 0% el vehículo porque todavía no me he enfrentado a ninguno voy a utilizar mi vehículo para comprobar la acumulación de intel pero esto es sencillo mientras más tú juegues más intel consigues y vas a recibir bonificaciones de daño adicional en contra de los enemigos según vas enfrentándote a ellos la acumulación de intel del robot te permite también manejar mejor los efectos de sus armas integradas vas a recibir unas bonificaciones que te van a ayudar a manejar mejor el daño de las armas integradas y también te va a ayudar con bonificaciones que le permitirán a tu robot manejar mejor el daño y los efectos de las armas que utilicen en ese robot como puedes ver aquí veimon continúa en 0 porque no está bonificando por el equipamiento que tú utilizas sino a los enemigos a los que te enfrentas enfrentándonos a harpy hemos conseguido una debilitación de los efectos que aplican las habilidades del robot o sea el arma integrada en un 4% también hemos conseguido daños adicionales en contra de harpy por un 5% esto se aplica a todas las habilidades de robot espejo reflectores armas integradas a todo también hemos conseguido 6% de su presión en las armas o el daño que nos van a hacer el harpy sin importar si viene de su arma integrado de cualquier equipamiento que utilice y a esto se le suma el intel que consiga de las diferentes armas o sea si te han atacado utilizando dobladoras con otro robot vas a conseguir intel para esa arma porque todavía este 4 y esto se añade a las bonificaciones pero en resumen esto es sencillo mientras más tiempo pases jugando mientras más enemigos enfrentas más información vas a recopilar con relación a ellos no te otorgará bonificaciones de daño adicional en contra de cualquiera de estos tipo de robot que enfrentes en el futuro y a la misma vez vas a recibir una bonificación que te va a ayudar a suprimir el daño que proviene de ese enemigo como puedes ver acá tenemos un 4% de debilitación en los efectos que aplican las armas integradas de raptor tenemos 5% de daños adicionales en contra de este robot y también tenemos una supresión para los equipamientos que esté utilizando este robot en nuestra contra en resumen estos son bonificaciones para los que juegan mientras más enemigos en frentes y mientras más variedad de enemigos en frentes más poderosos serás y nada más mi gente por favor suscríbanse si les gusta el contenido que preparamos para ustedes que esto me ayudaría muchísimo para seguir creciendo por favor no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas compras en la tienda web como de costumbre los links están en la descripción del vídeo si tienes dudas o preguntas por favor déjala en los comentarios que si no conozco la respuesta la busco pregunto averiguamos eso es lo de menos pero ningún comentario ningún comentario se queda sin respuesta también te puedes comunicar conmigo directamente 24 horas a través de discord el link también está en la descripción del vídeo de momento ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva hasta mañana y bendiciones bye y